Música Nutama fue sede de la entrega de 300 tabletas digitales para los niños de este municipio que busca impulsar el uso de estos dispositivos para el servicio de la educación Uno de los objetivos es precisamente subir también los niveles de todas las pruebas de estado y que los niños entren en la modernidad y sean unos ciudadanos digitales Estas tabletas están diseñadas con fines educativos para que puedan ser aprovechadas por los estudiantes en diferentes ámbitos como las artes visuales, la cultura y la música Voy a jugar, voy a estudiar y voy a hacer muchas cosas con ella Nutama vive digital